Muy buenas noches para todos, bienvenidos a Contracara, aquí en Radio Urbe 97.3. El saludo para todos nuestros oyentes, para todo el mundo del taladro que nos escucha a través de Urbe, Contracara que es órgano oficial de difusión de la agrupación Unidos por Banfield. El saludo para mis compañeros, Pablito Delfino, Juan Manuel Godoy, Bárbara Abriola, Roberto Martelo, todos ellos trabajan muchísimo para que en nuestro formato de entrevistas podamos hablar con los protagonistas del taladro. Mi nombre es Jorge Bueno y vamos a estar acompañándolo una vez más a todos los hinchas del taladro, a todo el mundo Banfield que nos acompaña. Y en este caso con un protagonista que la gente quiere mucho, su momento quizás más glorioso tiene que ver con el año 93, aquella vuelta olímpica en el viejo Yató, el equipo de Babington, pero también tiene que ver con su juventud porque debutó con la camiseta del taladro. Ya una vez que el fútbol no formaba parte de su vida como jugador profesional, se dedicó y se dedica a la formación de juveniles, algo muy valioso también. Vamos a hablar con Fernando Cinto, un hombre, ya les digo, muy, muy querido por la gente del taladro. Fernando, bienvenido a Contracara y gracias por este rato. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, un gusto también para mí hablar con vos y poder expresar siempre que me llaman de las radios, así de Banfield, para mí es un gusto, porque es volver a recordar cosas que pasaron ya hace mucho tiempo, pero que fueron muy, para mí, fueron muy importantes. Por supuesto que sí. Preguntarte primero cómo tomaste esta nueva extensión del aislamiento, son momentos difíciles para todos, cómo estás pasando estos momentos. Sí, es un momento difícil. Creo que este último tramo es donde me está costando más, porque nosotros estamos acostumbrados a, bueno, el día a día nuestro es estar al aire libre, entrenando y estar preocupado por ahí por la formación del equipo, de un entrenamiento. y en esta etapa nosotros teníamos la esperanza, si bien de que no vuelva el fútbol, pero sí empezar a esta altura a ir entrenando los equipos. Y esto es un retroceso que, bueno, sabemos que lo más importante es la salud y tenemos que ser conscientes de que no podemos estar saliendo ni hacer cosas raras, porque lo pagás con la vida. Entonces, por un lado, medio triste, que no arranca el fútbol, nuestra fuente de trabajo, pero por el otro lado también tomar conciencia de que no es un juego esto y que hay personas que cada vez hay más contagiados y cada vez las personas se van muriendo, ¿no? Más allá de la extensión que está teniendo el aislamiento, el sentido común indica que, bueno, que la única manera, por lo menos por ahora, de no contraer el virus es no tener ese contacto social que uno tiene con las distintas actividades que uno hace. Sí, porque si vos te pones a, o si ves en otras partes del mundo, cuando aflojaron un poco, se volvieron a contagiar. Entonces, me parece que lo principal es estar en, cada uno en su casa. No es fácil porque todos tenemos trabajo y dependemos de nuestro trabajo. Es un momento complicado para todos. Fernando, estás muy metido en San Lorenzo. ¿Cómo se están manejando con respecto a esto que está pasando? ¿Están entrenando vía Zoom? Por ejemplo, Banfield arrancó en estos días ya con el entrenamiento vía Zoom y el plantel profesional. ¿Cómo están manejando este tema con los chicos en Casla? Sí, al principio fueron charlas más que nada para ver la situación de cada jugador, de cómo estaba, de si no había ningún contagiado, si la familia por ahí no estaba contagiada. Fueron charlas día por medio, por ahí hacíamos una charla día por medio. Y a partir de hace 10 días más o menos, sí empezamos con entrenamientos vía Zoom. Nos juntábamos con la cuarta división, que es más o menos tercera, cuarta división. La mayoría alterna en cuarta, en tercera división. Entonces hicimos unos entrenamientos todos juntos vía Zoom. No es lo mismo, pero es lo que hay y es lo que nos toca en este momento. Fernando, vos estás con el grupo de tercera y cuarta de San Lorenzo, ¿no? Yo estoy solamente en reserva, junto con Diego Monarri. Estuvimos un paso en primera división de cuatro meses y después, bueno, no nos ayudaron los resultados. Volvimos a reserva y, bueno, después de volver de primera jugamos un solo partido y se cortó por el tema que todos conocemos. Y si tenés que comparar un poquito, ya que contás esto de trabajar con Monarri, estuvieron en la primera de San Lorenzo, si tenés que comparar entre la instrucción de los chicos, el acompañamiento con los chicos, las presiones de primera, que son otras presiones, por supuesto, ya el fútbol profesional, donde dependés de los resultados, ¿qué sacás en limpio de eso? No, es totalmente, es un mundo diferente. Entrenar la reserva, por ahí te da un hándicap de por ahí equivocarte en algún entrenamiento o estar un poco más relajado porque estás entrenando a chicos muy jóvenes y la realidad de la primera es otra. Ya hay más presión, ya dependés de los resultados. Los entrenamientos son a morir porque estás manejando un grupo muy competitivo que todo ya sea en un reducido o en un juego, siempre el jugador de primera quiere ganar. Entonces tenemos que estar con la concentración bien arriba, no podemos cometer errores. Pero después como experiencia, para mí fue una experiencia única, te lo digo, ahora en este momento que ya no estamos, en su momento cuando estamos no nos dábamos cuenta, no nos dábamos cuenta porque se vivía el día a día con mucha, por momentos sí presionado por el resultado y por tratar de sacar las cosas adelante. ¿Se combate, por llamarlo de alguna manera, en la formación de juveniles para que la primera no sea esa picadora de carne que es o es imposible? También me refiero al contexto que tiene el fútbol, los medios de comunicación y todo lo que significa el fútbol profesional en Argentina, también en otros países, pero en Argentina puntualmente, desde la docencia, desde la formación con los chicos, ¿podés hacer algo, aportar algo como para que aquello no sea tan agobiante? Sí, el tema, y esto es puramente deportivo, hay un paso previo a la primera división que no se está cumpliendo y que por eso muchos chicos que saltaron de reserva a primera división le costó. El paso previo que digo yo es jugar los partidos de reserva, los preliminares que jugábamos antes nosotros. Entonces, ahí ya los chicos se van acostumbrando a jugar con gente. No hay un paso, porque muchos chicos que teníamos nosotros en reserva, cuando nosotros subimos a primera, los subimos directamente y es un mundo totalmente distinto. Pasás de jugar los días viernes con, no sé, 50, 100 personas, a jugar en un estadio con 50.000 personas y eso el chico lo siente. Y en primera no hay tiempo, no tenés el tiempo de adaptación. Es ir, jugar y entrar de la mejor manera. Si lo hiciste mal, no vamos a estar nosotros más como técnico, que es lo que pasó. Y la primera no te espera. Eso es la gran diferencia que yo veo. ¿Por qué crees que no se da ya esos partidos de reserva? ¿Tiene que ver con preservar el campo de juego, como muchos dicen? ¿Tiene que ver con otras cosas? Sí, una es eso, preservar los campos de juego. Después es que tienen que pagar doble, me parece, la policía, porque la policía tiene que ir más temprano, entonces los clubes tienen que pagar doble y, bueno, estamos en una situación bastante compleja de los clubes, entonces lo más fácil es que los preliminares se jueguen los días viernes y por parte está solucionado el tema, pero a lo que voy, lo que es futbolístico, nosotros necesitamos que el jugador vaya teniendo una noción, una idea de lo que es jugar con gente, lo que es sentir la presión de la gente y, bueno, eso es lo que nos está faltando. ¿Cuánto hay que hablarle a un chico cuando le llega esa oportunidad, esto que marcás de reserva primera, pero sin ese fogueo previo de jugar con gente y por ahí una buena actuación ya escuchar su nombre en las tribunas, uno o dos partidos y después por ahí no andar tan bien y ya el burmuyo, digo, porque se pasa muy fácil o muy rápido, de cero a nada, de cero a todo, de todo a cero, ¿cuánto hay que hablarle a los chicos para equilibrar esto? Sí, hay que hablarle muchísimo, muchísimo, digo. Nosotros en el rol de técnico, sí, tratamos permanentemente de que mantengan los pies sobre la tierra, porque un poco lo que decís vos, esto va muy rápido y pasás de ser de héroe a villano en muy poco tiempo, y sobre todo los más chicos. Nosotros hemos llevado a chicos categoría 2003 con 16 años a debutar en primera porque veíamos, no era que hacíamos locura, nosotros veíamos, ya lo conocíamos de reserva, en la categoría ya hacían diferencia, en reserva ya hacían diferencia, entonces nosotros lo subíamos. Pero bueno, le hablábamos permanentemente de todo lo que eso significaba, no solo en lo futbolístico, sino el cuidado, sino los representantes, sino que hablar con los padres también, porque es un combo que si no se agarra tiempo puede llegar a pasarla mal. La maduración de los futbolistas tiene que ver solamente con lo particular de cada uno, tiene que ver con los grupos, o a lo mejor tiene que ver con los puestos, porque siempre se dice que, a ver, los arqueros maduran un poco más que los jugadores de campo, ¿con qué tiene que ver la formación en realidad, o ese fogueo que tiene que tener un chico para jugar en primera división, la maduración, cuándo se da? Sí, bueno, la maduración te la van a dar los partidos, es inevitable la continuidad que vos puedas tener adentro del campo de juego. Después lo que es extrafutbolístico, hay planteles con gente de mucho nombre y de jerarquía, que son los que lo van a guiar un poco a manejarse en el vestuario, a manejarse también dentro de la cancha, esos son los grupos que poco encaminan todo esto. Y después la otra pregunta, no recuerdo bien. No, más que nada, ¿cuándo llegaba la maduración, o en realidad si la maduración solo tiene que ver con lo particular de cada uno, y un jugador puede madurar a los 17 y otro puede madurar a los 22? Depende de las vivencias también, de los partidos, por supuesto. Sí, mirá, te voy a contar un caso de un chico categoría 2003, Sequeira, bueno, este último tiempo estuvo lesionado, que hablábamos nosotros de quemar etapas, y de que había que llevarlo despacio a los jugadores, y está el que vos ves de afuera de la cancha, que realmente es distinto el jugador, porque este chico en la categoría, era categoría octava, nosotros lo veíamos y marcaba una diferencia terrible, era como que ya sobraba la categoría, entonces decidimos llevarlo a reserva, y vos sabés que hay un paso también de juveniles a reserva, que a los jugadores por lo menos les lleva un año de adaptarse también. Y lo llevamos a este chico a reserva, y marcaba diferencia también este chico en reserva, ya en el primer entrenamiento ya se veía suelto, con carácter, porque por ahí los más grandes le decían algo, y él no, y él tenía carácter y no se callaba, y lo llevamos a un partido, esto fue en el torneo que salimos campeón, ya habíamos salido campeón, y quedaba un partido pendiente en Santa Fe contra Colón, lo llevamos y lo pusimos en el entretiempo, y el pibe marcó diferencia, íbamos perdiendo, marcó diferencia, entró él, puso una pelota de gol, y manejó la pelota como si fuera un veterano, entonces qué hicimos, en ese momento no estábamos en primera, hablábamos con el técnico de primera, y lo llevaron a entrenar a primera, después lamentablemente se lesionó, pero es un chico que tiene unas condiciones muy buenas, a lo que voy, el tema de la maduración no para todos es lo mismo, por ahí algunos necesitan más tiempo de adaptación, y otros vos decís, si este chico con 15 años no le pesó, ahí estábamos hablando de un jugador que es distinto. Y los momentos que tiene el fútbol, porque una cosa puede ser la maduración, y después otra cosa los momentos, un jugador está en su mejor momento, o cumple 18, 19, y fue a primera, hizo un buen campeonato, salió goleador, lo lleva a Europa, y por ahí en Europa le cuesta adaptarse, y vuelve al fútbol argentino, ¿cuánto valen los momentos de los jugadores? Sí, 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 bueno, te pongo el caso de Gaich, había arrancado en primera, había entrado muy bien, después se fue al Preolímpico, me parece, que también había hecho... Muy bien, anduvo ahí. Sí, muy bien, muchos goles, volvió a San Lorenzo y le costó otra vez, le costó meterse en el primer equipo. ¿Era suplente cuando volvió o no? ¿Cómo? ¿Era suplente cuando volvió, después de hacer un gran juguete? Era suplente cuando estaba Pisi, era suplente, no... A Bélgica, me parece, y eso, ¿vos me estás escuchando bien? Sí, sí, se cortó un momentito, pero ahí te escuchamos bien, perfecto. Bueno, justo había pasado el tema de la venta y él medio que estaba bajoneado y no encontraba su lugar en la primera, volvió con nosotros a reserva algunos partidos para no perder ritmo, y después nos toca estar nosotros en primera, nosotros lo volvimos a poner a Gaich, y ahí empezó a levantar, que fue cuando le hace el gol a River, que ya parió de goles, y esos son un poco los momentos. El jugador tiene muchos altibajos, solamente los fuera de serie, Maradona o Messi, que tiene una carrera muy pareja, lo demás, el resto de los mortales somos con algunos altibajos. ¿Por qué sucede esto, de que el jugador, cuando no se da una transferencia, sobre todo en los jóvenes, les cuesta un poco? ¿Por qué? ¿O mucho, muchas veces? Sí, porque yo creo que se vive apurado y se juega apurado también. Hay mucha diferencia de la época que jugábamos nosotros, porque en esa época uno quería hacer un buen torneo en el equipo para que lo pueda llegar a ver otro equipo o uno del exterior. Hoy ya tienen dos o tres partidos en primera y ya están desesperados por irse. Y también es una realidad que los clubes necesitan vender. Entonces se crea un combo que el jugador se ve en las redes sociales, de que lo quiere tal, lo quiere cual, y entonces él empieza a ver que hablan demasiado de él, que empieza a ser importante, y que después lo tiene que mantener adentro de la cancha. Entonces están permanentemente con la mente de cuándo me voy, cuándo me compran, porque quieren dar un salto desde lo deportivo y también desde lo económico. Estamos charlando con Fernando Cintos, un hombre muy querido por toda la gente del taladro. Fernando, ¿cuándo descubriste que te querías dedicar a la formación de juveniles? ¿Que eso te apasionaba más allá de la dirección técnica? Sí. Bueno, yo cuando llego a Banfield, de la mano de Raúl Wenzel, que Wenzel estaba de coordinador junto a Marzolini, yo ya había hecho el curso de técnico, y bueno, fue Raúl que me daba la posibilidad de entrar, en el año 2009, con octava división. Y uno se pensaba por ahí en ese momento que lo que había, la experiencia que había tenido como jugador, le iba a alcanzar para dirigir a chicos. Y es totalmente diferente. Cuando entré ahí y me paré, y tendría 35, 40 chicos en frente, y después organizar un entrenamiento para 40 chicos, digo, la verdad que lo que viví como jugador no tiene nada que ver con lo que se siente acá de técnico. Y por ahí el primer año me costó, y después sí le fui agarrando el gusto, y es un lugar de la formación que disfruto mucho, porque he dirigido en Banfield, también estoy en San Lorenzo, y para mí la mayor satisfacción es ver que un jugador está mejorando día a día, o los desafíos que por ahí agarraba una categoría que no era tan buena y terminaba siendo una buena campaña. Y eso a nivel personal me gustaba, me gusta, y creo que es el lugar donde más me siento cómodo. El hablarle al chico, el aconsejarlo. Después la primera división es totalmente diferente, ya no es para formar, sino que ya están, la mayoría, el grueso de los jugadores, ya tienen un recorrido bastante largo, y ya no es tanto para explicar, sino es organizar los entrenamientos, y ya sale, sale a una velocidad diferente a lo que es la etapa formativa. ¿Y qué entrenadores recordás en aquel comienzo tuyo, como formadores, quiénes te dieron una mano, de quiénes aprendiste? Bueno, la verdad, yo siempre digo lo mismo, pero yo fui un agradecido siempre, primero a Raúl Wenzel, a Wenzel que me dio la posibilidad de trabajar, porque yo me recibí de técnico en el 2007, y es muy poco las personas que se atreven, siempre te dicen que no tiene experiencia, que no tiene experiencia, pero hasta que encontrás a alguien que se la juega por vos, en ese caso fue Raúl Wenzel, con Marzolini, que decían, me acuerdo que había, la primera charla que tuve, que me llamó Raúl, me llamó Raúl, me dijo, vení, traete un currículum, y que hay una posibilidad, y yo traje mi currículum, me senté junto a Raúl, y Alberto D'Angelo, que estaba de dirigente, en ese momento, y yo le presenté el currículum, y claro, en el currículum decían lo que yo había jugado, los equipos donde estuve, nada más, y me dice, está todo muy lindo, pero acá no dice que vos entrenaste a chicos juveniles, en la etapa formativa, y ahí es donde yo digo, que no le importó, sino en darme la posibilidad, de que yo me pueda desarrollar como técnico, entonces arranqué en esa etapa, cometiendo muchísimos errores, lógicamente, por la falta de experiencia, pero ahí es donde yo, en Raúl y en Alberto, que me dieron la posibilidad, después, tuve la suerte de trabajar con Pedro Soma, que también, fue un poco el que me marcó, los pasos, el gallego barreiro, fue un tipo que a mí me marcaron, en la palabra justa, en cómo me tenía que manejar, tipo, con una trayectoria espectacular, y después, en San Lorenzo, me toca trabajar junto a Hugo Tocali, de la mano de Fernando Cuchunchoglu, pero Hugo Tocali, era un poco que me decía, hace esto, vos tenés que hacer esto, fijate cómo te manejás, la charla técnica más corta, acá un poquito más, entonces digo, a mí fue como que hice un curso acelerado, con personas, con una humildad terrible, y que son personas que siempre hay que escucharlas. Y qué apellidos que has dicho, y cuánta experiencia, bueno, Hugo Tocali, uno de los formadores de juveniles, que más experiencia tiene, y con todo lo que eso significa para el fútbol argentino, Tocali, ¿no? En la formación de juveniles. Y aparte, y aparte, estamos hablando de un tipo que salió cinco veces campeón del mundo, y en el día a día, tiene una humildad terrible, con todos, pero, yo lo nombro a él, porque en un momento trabajamos juntos en reserva, ahí vamos formado como una dupla, y fue un aprendizaje muy bueno, la verdad que para mí, escucharlo en todo, no solo en la parte de lo futbolístico, por ahí hablábamos de táctica, pero valoro el afuera de la cancha, en cómo me tenía que, cómo que me tenía que manejar, por ahí yo paraba la práctica, y daba una indicación, y dice, un día me dijo, la indicación la tenés que dar para todos, dice, porque si vos das la indicación para uno, lo demás, primero que no te escuchan, y segundo, que la voz de mando sos vos, el plantel tiene que saber que vos sos la voz de mando, entonces son cosas, son detalles, que, que es el, lo dice un tipo que, que tuvo un recorrido brillante, ¿no? Por supuesto que sí, Fernando, para ir cerrando este primer bloque, aquí en, en Contracara, ¿qué le transmitís a los jugadores de tu experiencia, a los chicos, quizás, algunas cosas que, que vos, hiciste, y quizás no te gustaban tanto, de jugador, como, como transmitís tu experiencia, hacia esos juveniles. Sí, yo, a nivel, de lo que es, equipo, eh, yo lo que recalco siempre, es que, ellos intenten jugar, a mí me gusta que los equipos jueguen, eh, y sacarle un poco la presión, que tienen, eh, el miedo a equivocarse, en, hay, hay, no digo todos, pero hoy, se grita mucho, se, 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 se da muchas indicaciones, y, por ahí termina el jugador, no entendiendo nada. Entonces, creo que lo principal es, darle tranquilidad, siempre hay, 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 semanas de entrenamiento, que vos, en toda esa semana, tenés, eh, siete días para delinear, o cinco días para delinear el equipo, y los once que van a salir. Después, el día de partido, eh, ya está, lo demás, ya se hizo todo. Trabajamos sobre, sobre una base, sobre una idea de juego, y después que jueguen, no, no llenarlo de, 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 de táctica, de estrategia, porque, al final se termina confundiendo, el jugador más, cuando son, cuando son chicos. Estamos charlando con Fernando Cinto, hombre del taladro, desde siempre, hoy en San Lorenzo. Fernando, te invito a que vayamos, a una pausa, y seguimos charlando aquí, en Radio Urbe, ¿qué te parece? Cómo no. Continuamos, en Contracara, aquí en Urbe, en esta, en este formato, de Contracara, de entrevistas, estamos charlando con Fernando Cinto, bueno, Fernando, estuvimos hablando de, de tu profesión, de la formación de juveniles, de la etapa, bueno, como entrenador de primera, también, tu experiencia, junto a Monarris, vamos a hablar un poquito, del taladro, porque, debutaste, con, con la camiseta del taladro, la gente lo recuerda, recuerda, que el campeonato, con Babington, por supuesto, y aquella final, aquel campeonato peleado palmo a palmo, primero con Italiano, después con Colón, llegando los dos ahí, la final en el Chateau, aquel penal, que parecía que le daba, el campeonato a Colón, la atajada, y después los penales, que finalmente consagraron, al taladro, momentos, digo, increíbles, para, para, todo el mundo del taladro, y también para vos, porque debutaste con la camiseta, te tocó vivir eso, Sí, eh, yo digo que, desde inferiores, porque prácticamente llegamos, eh, bastante de esa categoría, la categoría 70, 71, eh, y nos conocíamos de, 14, 15 años, y de repente estar jugando una final, para nosotros, era muy fuerte, porque, fue como que nos juntáramos, en el, en el barrio, y de repente, jugar una final, con 50 mil, 60 mil personas, eh, estaba buenísimo, eh, y bueno, eh, nosotros habíamos perdido una final, el año 91, eh, contra Belgrano de Córdoba, y, ese golpe fue terrible para nosotros, porque, nosotros teníamos, no llegábamos a una, un año en primera, y también, nos, encontramos jugando, una final, con muchos jugadores, salidos del, del club, eh, y que para nosotros, era, todo nuevo, todo nuevo, desde, jugar con, con público, y, y bueno, el equipo, fue creciendo, y se encontró, jugando, una final, que lamentablemente, perdimos, y es un golpe que todavía, nos duele, a nosotros nos duele, y teníamos la revancha, en el Yató, misma, misma cancha, y, y la verdad que se sufrió, se sufrió bastante, muchísimo, te diría, porque, eh, tener un jugador menos, después, en el suplementario, ellos, la expulsión de esta fusa, la expulsión de esta fusa, con un jugador menos, jugando, el, el, adicional, tiempo adicional, un penal para ellos, donde ya, quedábamos prácticamente, perdíamos la final, cerraron el penal, y, después, esa serie de, de penales, que fue, fue terrible, a mí me pasaron, en estos días, un documental, que hicieron, y yo lo estaba viendo, eh, tirado en la cama, y, y me ponía nervioso, me seguía poniendo nervioso, increíble, después de 27 años, sí, sí, fue terrible, eh, pero bueno, increíble, esa, esa vivencia, y ser parte de ese, de ese equipo, fue una experiencia, enorme, e inolvidable, cuando venían arriba, y después Colón, en parda, en puntos, y bueno, hasta el final, ahí, en algún momento, pensaron que se podía escapar, el torneo, que hablaban entre ustedes, que les decía Babi, sí, lo que pasa que, era, hubiese sido, una lástima, perder ese campeonato, porque, el equipo, realmente, tuvo una primer, una primer rueda brillante, donde, jugaba bárbaro, y donde había sacado, cinco o seis puntos, de ventaja, la primera rueda, el último partido, con unión, eh, creo que terminamos, cinco o seis puntos, arriba, lo que pasa que, era algo lógico, de, de los momentos, que hablábamos, de los jugadores, también, el momento, de los, de los equipos, y, y a nosotros, nos tocó, una racha mala, de, y empezó, el equipo, empezó a, a caer, y, veíamos, que se nos estaban, acercando, y tuvimos, que sufrir, hasta un, el último partido, con unión, que fue algo, increíble, ese partido, y nosotros, confiábamos, en el, en el equipo, y en los jugadores, que teníamos, eh, y que la, la, la mala racha, en algún momento, iba, a desaparecer, pero teníamos, mucha confianza, no tuvimos, que haber llegado, a una instancia, con Colón, a un partido, definitorio, con Colón, porque no, no, no nos merecíamos, el, esa final, el equipo, se merecía, lograr el campeonato, pero sin llegar, a una definición, como esa. Y en el partido, ya en la final, en Córdoba, pensaron que, que se escapaba, cuando, cuando Bambi, se queda con uno menos, el penal, en el, en el suplementario. Sí, lo que pasa, que en ese partido, el equipo no, no jugó como venía jugando. Entonces, todo se nos hizo, puesta arriba. Eh, y a medida que pasaban las cosas, era como, como decir, pero, todo no va a pasar este día. Tenía todo mal, todo en contra. Expulsión, penal, para Colón, que después lo derra, y después, aguantar, hasta, la definición, por penales, porque después de la expulsión, ya el equipo no, no atacó, y, y claro, nos dedicábamos a, a defender, nos aferrábamos, a ir a una definición, por, por penales. Por suerte, tuvimos a, al gran Gabriel, el, 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 y, y, bueno, se logró, un torneo hermoso para todos. Fue el momento, quizás, más, más glorioso que te tocó vivir en, en Banfield, desde lo deportivo, desde, desde el fútbol. Sí, 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 sin duda fue lo, lo, lo más lindo, un ascenso, siempre, es lindo. También recuerdo, los primeros partidos, que debuté, que también, eh, uno lo, lo, lo buscaba con, ya estaba ansioso, porque a mí, encima me, me había tocado, el servicio militar, entonces, tuve, un año ahí parado, un año perdido, me costó volver, a, a poner en, en ritmo, y, y bueno, después tuve la suerte de debutar en primera, de la mano de Miguel Tojo, y, pero sin duda, el, el campeonato no, no se compara, es incomparable, la sensación de, de, ganar un torneo, con el equipo, de que, en el cual, hiciste las inferiores, y, y llegar, eh, en ese partido, con, con chicos, que arrancamos, la, la etapa como futbolista, a los 14, 15 años, en ese club, ¿qué edad llegas a Banfield, Fernando? ¿con qué edad tenías? Yo a los, a los 15 años, y, te cuento cómo llego a Banfield, eh, me había ido a probar, a, a River, y, 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 y no quedé en River, entonces, eh, con 15 años, me pongo a jugar un torneo, en, en, en la cancha Estrada, acá, en, en, a Drogué, con, con gente grande, con gente mayor que yo, y, y, y ahí jugaba el cuñado del Mono Segovia, que jugaba, eh, número 2, de Banfield, en la época de, de Pico Hernández, de, bueno, en el 80 y pico, que jugaba. 86. 86, claro. Entonces, me ve, me ve jugar, me dice, pero vos no estás jugando en ningún lado. No, no. Dice, ¿por qué no venís a, a Banfield? Entonces, él me, me acompañó a la prueba, que entrenábamos en Parque Sur, ahí pasando Puente de la Noria, y ahí, y ahí arranqué. Y, bueno, recuerdo de, 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 de esa época que llegamos todos, Patricio, Choco Delfino, Jorge Jiménez, Figueroa, una, una cantidad, Sanguinetti que era 71, Bodoy, Pizarraga que jugó poco, pero que también, que también llegó. ¿Vos qué clase sos? Yo soy clase 70. 70. Clase 70. Y, y esa categoría, llegaron varios jugadores a, a primera. era una, era una muy buena categoría, bueno, de hecho, eh, nos seguimos, viendo con, con la mayoría. Eso, eso te iba a preguntar, cómo, cómo quedó esa relación, no, después de todas esas vivencias, cómo, si, si se sigue, si se sigue juntando. Estamos en contacto, sí, con, con Jorge Jiménez, con el Chueco, con Luisito Casper, con Figueroa, ahora también con esto del, del Zoom, ya es más fácil, claro, estamos más en, más en contacto, y, y si, no, no perdimos nunca la, la relación, siempre estamos, a veces con más frecuencia, otra vez con menos frecuencia, pero, estamos todos, conectados. ¿Te adaptás fácil, a las nuevas tecnologías? Sí, otra no, no me queda, porque esto, va rápido, lo mismo que, me acuerdo, cuando estábamos en, en, en Primera, yo soy un poco, reacio a la, a la tecnología, y, yo me acuerdo que llegaba, ahí a una oficina, que teníamos en Primera, en San Lorenzo, y, y entraba, ahí estaba, el preparador físico, con una computadora, el segundo preparador físico, con una computadora, el entrenador arquero, con una computadora, el segundo ayudante de campo, con una computadora, digo, pero, ¿qué es esto? Y, bueno, uno planificaba trabajo, el otro, el otro se fijaba del rival, es, eh, una locura, lo que es, la, la tecnología, eh, y uno, si no, yo, quedo afuera de la tecnología, quedo afuera del, del sistema, entonces, trato de estar bastante, actualizado, con los recortes de partido, también, eh, ¿y cuánto te ayuda, el, el domingo, o el día que te toca jugar, todo ese contexto? ¿Toda esa información? Sí, no es determinante, no es determinante la tecnología, porque nosotros teníamos todo, pero si vos te ponés a pensar, si yo hago un repaso, de los partidos que perdimos en San Lorenzo, nosotros sabíamos, íbamos a jugar con Neubel, sabíamos, cómo atacaba a Neubel, quién venía a cabecear, por dónde lo teníamos que atacar, y terminamos perdiendo 1 a 0, con un gol de 30 metros, entonces, ahí la tecnología no nos pudo, los imponderables del fútbol, ¿no? Son los imponderables, claro, son los imponderables, ayuda en algunos aspectos, al, al estar cubierto, que no te sorprendan en el día de partido, pero es fútbol, es fútbol, y se juega con una pelota, y dependemos todavía, de que la pelota pegue en el palo y viene. Bueno, Bielsa habla mucho de esto, yo siempre lo pongo como ejemplo, porque es un tipo de mucho trabajo, pero también, muchas veces se ha dicho, bueno, yo trabajo toda la semana, ahora, viene Ronaldinho, viene Messi, la ponen en un ángulo, y bueno, yo ya ahí, yo no puedo hacer nada contra eso. Exactamente, exactamente, sí, son los imponderables que uno, había una vuelta, había un programa, no me acuerdo, que me decía, yo estando en San Lorenzo, dice, este programa, nos dice que Bertolo, de todas las pelotas que agarró, el 98% agarra por izquierda, y engancha para la derecha, y yo está bien, yo lo voy a marcar a Bertolo, le digo, ahora, el día que lo voy a marcar, me enganchó para el otro lado, y quedé pagando, no lo puedo, no es determinante, le voy a tapar la parte derecha, me va a salir para la parte izquierda, por eso, no es determinante, por suerte. ¿Cómo te llevas con las disposiciones tácticas? ¿Te gusta? ¿Crees que todo depende del jugador o no? ¿Cómo analizás eso? ¿Cómo te llevas con eso? ¿Qué inculcás con respecto a eso? Bueno, yo divido la parte que es formativa, hasta reserva, de lo que es la táctica, y hablo personalmente como técnico, no me ato a ningún sistema táctico, sí lo que quiero es que el equipo ataque, que el equipo ataque, puedo jugar con dos puntas, con tres puntas, con un punta, pero tienen que atacar todo. Y si viene un equipo que te saca la pelota, te sacó la pelota, el equipo rival te sacó la pelota, ¿qué haces? No, bueno, ahí es cuando replegás un poco, muchas veces está, hablamos, o presionamos bien arriba, o esperamos, ahora si vos ves un partido, la mayoría pasan toda la línea de la pelota, y te esperan con dos líneas de cuatro, te esperan con dos líneas de cuatro, pasando la mitad de la cancha, y por ahí te dan la salida, y te manejan la pelota, y después te salen de contra. Bueno, River, muchas veces te juega así, y es el mejor equipo del fútbol argentino. River te espera todo atrás de la línea de la pelota, después tiene jugadores rápidos, cuando tiene la pelota te lastima. Sí, es lo que se está usando ahora. Después en primera cambia, un poco. Nosotros cuando fuimos a primera, llevamos una línea de cinco, que ya la veníamos trabajando en reserva, y la línea de cinco por ahí, muchos dicen que es defensiva, y yo digo que nada que ver, porque terminás defendiendo con tres, largas los dos laterales a la vez, y terminás atacando con siete por ahí. Los famosos laterales volantes. Laterales volantes, sí. El tema que en primera nos sirvió, la primera parte, cuando estábamos como interino, porque nosotros agarramos, después de Pizzi, agarramos el equipo, que necesitaba puntos, necesitaba ganar. entonces le pusimos esa línea de cinco, y el equipo sacaba resultados, por ahí, se paraba demasiado atrás, para el gusto nuestro, pero, pero el equipo se armaba en bloque, y prácticamente no nos llegaban. De hecho, el partido con River, hicimos el gol, pero después fue River el que dominó, el que dominó todo el partido. Y la segunda etapa nuestra, en primera, nosotros queríamos que el equipo, que un equipo, que ataque más, que tomara más riesgo, y armamos la línea de cuatro. Que tampoco, el equipo jugaba bien, pero, siempre trataba de, de armar los bloques. A esto le sumábamos, que no nos daban los resultados, no se nos daban los resultados, y, lamentablemente, volvimos después a la línea de cinco, pero ya, ya era tarde. No, no, creo que ganamos con River, con River, con Vélez, ese partido con línea de cinco, terminamos con uno menos, pero no era lo que a nosotros nos gustaba. Y al no sacar resultados, lamentablemente, no tuvimos que ir. Pero, no es que me, 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 me ato a una, a un sistema táctico. Voy, voy variando, pero sí, lo fundamental, y lo primordial, como técnico, que los equipos sean protagonistas, y que ataquen. Estamos charlando con, con Fernando Cinto. Fernando, recordando aquella etapa en Banfield, en el comienzo, y, y, la etapa de Babington, quizás, también, ¿qué técnicos recordás, que te hayan dejado, cosas importantes, que, que te hayan, marcado? El primero que nombro, es Miguel Ángel Tojo. Para nosotros, que éramos, los chicos del club, nos marcó, no solo en lo futbolístico, sino como personas, con ejemplos, y con, de hecho, muchas cosas, de lo que decía Miguel, las aplico hoy, como entrenador, y no, no en la parte, en la parte futbolística, sino en cómo manejarse, cuando se va a un hotel, en las pretemporadas, y Miguel estaba en todo, esos detalles, para nosotros fue como, como un padre. Se quedaba, nosotros recién empezábamos, y, iba turnando, porque él quería, que nosotros, empezáramos a, a vivir, lo que era una concentración, entonces, nos turnaba, tres o cuatro chicos, y él se quedaba, con nosotros, nos cocinaba él, y para nosotros, fue, un tipo, bárbaro, me da, de hecho, City Media, hoy nos juntamos, todos los, yo digo los chicos, pero ya tenemos 50 años, nos juntamos todos, y hacemos un zoom con él, porque, siempre es un, es una, es una consulta permanente, que tenemos nosotros con él, y fue uno de los técnicos, que más, que más me marcó, y que más enseñanza, me ha dejado, después, lógicamente, de todo, vas aprendiendo algo, yo digo que todos, fueron importantes, en algunas cosas, otros por ahí, fueron importantes, en, o no sé si la palabra, es importante, pero, si tuve técnico, que por ahí digo, no, no me siento tan cómodo, y por ahí, el día que sea técnico, no haría lo que, lo que está haciendo, este técnico, pero, pero bueno, todo es, es respetable, después, Hilario Bravi, también, que lo tuve, en mi etapa, con Deportivo Español, en Almirante de Brom, después trabajé con él, como ayudante de campo, y también, un tipo, con una cabeza, muy abierta, una idea de juego, también, yo lo, lo comparo mucho, con Miguel, con Miguel Tojo, eh, y después, bueno, después ya en la etapa, como técnico, formativo, lo que ya te había, comentado, anteriormente. Y vos, como, como eras, como jugador, te gustaba escuchar, a los técnicos, o preferías, ya, el entrenamiento, la pelota, el fútbol, o, o ya de chico, te gustaba, ver la cuestión táctica, o escuchar, lo que te decía, el DT, para aplicarlo en la cancha. No, 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 yo, eh, era más de, de, de jugar, de por ahí, sí, lógicamente, escuchaba, al técnico, si tenía un orden táctico, bastante importante, en lo que me pedía el técnico, eh, a veces, lógicamente, no podés hacer, todo lo que te dice el técnico, porque por ahí no te llega la pelota, si te, si te dijo, vos jugabas abierto por izquierda, y no te llega la pelota, pasaste 90 minutos, pegado a la raya, y no te, no tocaste una pelota. No te llegó, claro. Claro, dentro de lo posible, tenía, bastante orden táctico, y, y si, era de escuchar. Por ahí, la, mi última etapa, si, me fui fijando más en, en los trabajos, eh, eh, cómo trabajaba, cómo se manejaba con, con el grupo, porque, eh, hice el, el curso de técnico, un poco, eh, por casualidad, porque, por ahí no era, no lo, no lo, estaba, no tenían claro, si ser técnico, o no tenían claro para dónde ir, esa era la verdad. Y, me acuerdo que, eh, estaban dando, el curso, en el Wellmeister, ahí en, en Banfield, y, Matías Carnival me dijo, ¿por qué no empezás, a hacer el, el curso de técnico? Le digo, no, pero si no, no sé, no sé, la verdad que no, averiguá, dice, averiguá, yo te, me trajo todos los papeles, fue a averiguar a, a la fundación, el futbolista, me dieron, me dieron una beca, y ahí arranqué, y, y fue importantísimo, ese empujón, y ese envión, porque si no, por ahí no lo había, no lo hubiese hecho, el curso, y, y bueno, ese empujón, fue lo que me, me sirvió, el curso, me recontra sirvió, el curso de, de técnico, y después, una vez que empecé a trabajar, sí, yo me daba cuenta que, iba y disfrutaba, y que era lo mío, la, la etapa, de formación, de entrenar con, con chicos, realmente lo, lo disfruto mucho. Y compañeros en el fútbol, que recuerdes, que te gustaba jugar, que, que aprendiste mucho también. Bueno, yo siempre, recuerdo a Horacio García, eh, está, lamentablemente, ya no está con nosotros. Era un tipo que, hice muchos goles con él, me entendía a la perfección, un, un gran jugador, eh, dio la casualidad que fue, fue en mis comienzos, que, que compartimos equipo, en ese equipo estaba, Marcelo Benítez, había grandes jugadores, y, y con Horacio fue el que, me entendía a la perfección. Él, él me dice, vos andas a buscar la pelota, y la pelota me pegaba, en la cabeza, tenía que, tenía que definir. Eh, y después, bueno, grandes jugadores. Tuve la suerte, de, de, de estar con grandes jugadores, grandes personas, eh, con Jorge Jiménez, con el Choco Delfino. después, de ser parte de, 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 de un plantel con, Pupi Zanetti, con Julio Cruz, eh, David Comiso, un plantel, hermoso también, que, que, que fue después del torneo, de, Hamilton cuando viene López y Caballero y recuerdo ese equipo que peleó el campeonato, por eso yo he aprendido mucho viendo a jugadores de una jerarquía terrible ¿Y si te pregunto por algunos goles? No uno, sino algunos que recuerdes A mí me gustó el que le hice en primera división a Estudiantes de la Plata me gustó más porque hay una historia detrás de eso claro, empiezan a conformar el equipo para ese torneo para el torneo del primer año de Banfield en primera y claro, yo veía que traían delanteros y digo, yo acá no voy a jugar nunca más había venido Taffarel Alex Rossi estaba Cosoni estaba Wenzel, Delfino le digo, ¿cuándo voy a jugar acá? entonces me acuerdo una semana antes de que cierre el libro de pase me me agarra López y me dice no lo voy a tener en cuenta digo, pero ¿cómo no va a tener en cuenta? le digo, ya cierra el libro de pase ¿dónde voy a ir ahora? dice, pero bueno si quiere se puede quedar pero no pero dígame por lo menos si voy a tener alguna chance y hoy te digo que no por ahí en tres meses sí bueno, yo me quedé jugaba en reserva entrenaba jugaba en reserva y ese partido con estudiantes se empiezan a caer los delanteros tan lesionados y yo veía le digo por lo menos al banco me tiene que llevar voy la primera citación partido con estudiantes 16 se citaba en ese momento voy como como 16 y bueno arranca el partido íbamos ganando 1 a 0 y no me olvido más me dijo muévase salgo del banco haciendo la entrada en calor entro creo que la segunda pelota que me la tiran larga me tiro al piso me queda medio de costado y lo veo al arquero que sale y le metí tres dedos por arriba gol no, increíble increíble y después de ese partido ahí empecé a alternar titular, suplente alternar, suplente y me dijo una frase una vez me me llama después y me dice ¿sabe que usted pasó de ser pasó de pato a ser escopeta? pero bueno te lo ganaste aguantando la situación después si sientaste hiciste un gol te lo ganaste sí, sí López y Caballero también una dupla que tácticamente nos nos ha dejado mucho tipo muy recto exigente pero muy buena gente muy buena gente y amigos del fútbol bueno algunos ya has nombrado que que has debutado con ellos bueno de patrulla sí bueno eso seguimos después bueno Matías Carníbal que no lo conocía yo coincidimos en en español digo pero yo conozco un Carníbal claro era el padre que había estado en la comisión cuando nosotros estábamos en inferiores y se es mi viejo que es es dentista es odontólogo en Banfield bueno ahí empezó una una relación que sigue sigue actualmente después bueno Chueco Jorge toda la banda tenemos un grupo que juega bueno ahora ahora no pero formamos un equipo de todos jugadores de inferiores de Banfield de esa época y es un íbamos una vez por semana a jugar un torneo y que en realidad el torneo era una excusa era juntarse era juntarse pero era espectacular porque nos juntamos después de 30 años más o menos pero nos conocíamos todos y estábamos un poco más gordos lógicamente pero pero es un tiempo hermoso que pasamos juntos y recordando anécdotas Fernando agradecerte por este rato y seguramente vamos a estar convocándote para seguir hablando de fútbol la última tiene que ver por supuesto con Banfield ¿cómo te ha marcado Banfield a lo largo de tu vida no solo como deportista sino como como persona para que aquellos que nos escuchan y quieren mucho al talado y también te quieren mucho a vos escuchen de tu propia de tu propia voz que es Banfield en tu vida Sí y Banfield me ha formado como jugador me ha formado como técnico me ha formado como persona en todas las etapas que que yo estuve es mi casa es mi casa guardo un cariño enorme que es recíproco cada vez que vuelvo al predio me encuentro con gente de esa época y le guardo un cariño especial estoy permanentemente observando las cosas que pasan en el club las divisiones juveniles los jugadores que que debutan que los conozco a todas toda esa camada que por suerte lo pude lo pude dirigir y y es un recuerdo imborrable es como cada vez que vuelvo y voy a volver a mi casa son cosas que uno no puede olvidarse jamás por supuesto que sí Fernando una vez más agradecerte por este rato y nos vamos a volver a juntar para que para que el hincha de Banfield y el hincha del taladro te tenga siempre presente porque va a ser así bueno muchas gracias a vos por por la nota y bueno seguimos en contacto saludo a toda la gente de Banfield y el mayor de los éxitos para todos Fernando Fernando Cinto un protagonista del taladro de la historia del taladro aquí en Contracara en Radio Urbe 97.3 Contracara que es órgano oficial de difusión de la agrupación Unidos por Banfield nos vamos a reencontrar el próximo lunes con otro protagonista grande de la historia del club Atlético Banfield hasta la próxima bueno